Hola, hola a todos. Primero me voy a presentar. Soy el profesor de Historia Mario Torres, profesor de Historia y Censos Sociales, exactamente. ¿Qué estaremos haciendo? Básicamente vamos a estar viendo los módulos de Historia del módulo 1 al módulo 5, para que ustedes vayan avanzando, vayan estudiando sus casas. Y ojo, todo lo que vamos a hacer está en los libros, todo lo que vamos a hacer se encuentra ahí y ustedes van a tener que realizar las actividades del libro para poder avanzar. Mientras ustedes avancen en las actividades del libro, yo voy a ir corrigiendo, ¿ya? Para ver en qué podemos mejorar, siempre con una actitud positiva, ¿cierto? De vamos a mejorar, vamos a hacer las cosas bien. Y bueno, eso básicamente es lo que vamos a estar haciendo con esta serie de videos que vamos a tener. Y espero que les vaya bien a ustedes. ¿Qué vamos a ver hoy día exactamente? Hoy día vamos a ver dos puntos más un tercer punto extra, ¿cierto? El primer punto va a ser la construcción histórica de la identidad. Es decir, vamos a hablar de la cultura, de nuestra cultura, de cómo se crea nuestra cultura y qué es cultura, ¿ok? Entonces la idea es que ustedes también pueden tomar apuntes de esto porque quizás les va a dificultar un poquito más el significado de la palabra cultura. Pero lo vamos a ver, lo vamos a trabajar. El punto número dos son los pueblos indígenas en Chile. ¿Cuáles pueblos, cierto? Hay distintos pueblos, están los Aymara hasta los Cahuéscar. Y dentro de ellos también están, ¿cierto? Los Mapuches, etc. Pero ¿qué nos vamos a fijar más en este momento? ¿Ya? Porque ustedes podrán encontrar distintos pueblos a lo largo del territorio chileno. Van a encontrar distintos pueblos con sus características. Eso está en el libro. Lo que vamos a ver nosotros ahora básicamente va vocabulario, ¿cierto? Vamos a ver primero la cultura, pero en este caso, en el punto número dos, vamos a ver sobre los pueblos nómades, qué es el nomadismo, qué es el sedentarismo, la agricultura, la recolección, la casa, etc. ¿Ok? Todo tendrá que ver con el punto número dos sobre los pueblos indígenas en Chile. Y el punto número tres, el extra, ¿cierto? Es la actividad que está en el libro, ¿ya? Que va a estar en la página número treinta y número treinta y uno del libro módulo uno. ¿Ya? Lo voy a volver a repetir luego porque ahora vamos a ir al punto número uno. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo se creó nuestra cultura? ¿Qué es cultura? ¿Cierto? Tenemos que saber, porque vamos a ver cómo se creó nuestra cultura, la cultura chilena, ¿cierto? O latinoamericana. Pero, ¿cómo se creó esta cultura? ¿Pero qué es cultura? Vamos paso a paso. Primero, ¿qué es? ¿Ya? Tenemos que entender la cultura como un conjunto de prácticas sociales. Prácticas sociales. ¿Qué es una práctica? Una práctica es algo que usted hace. Entonces, por ejemplo, yo hago algo, ¿cierto? Yo hago algo cotidianamente. Y no solamente yo como sujeto individual, sino como sociedad. ¿Cierto? La sociedad en su conjunto va a ser prácticas, va a ser algo. ¿Ok? O va a pensar en algo también. Bien. Entonces, son un conjunto, no una práctica, sino que son varias prácticas, ¿cierto? Sociales. Primer punto. La cultura es un conjunto de prácticas sociales. Estas prácticas sociales van a determinar las costumbres de un grupo de personas. Por lo tanto, tiene que ver la cultura con las costumbres. ¿Qué costumbres tenemos nosotros como sociedad? En este caso, ¿qué costumbres tenemos como chilenos, cierto? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos normalmente? ¿Qué nos diferencia, cierto? Del resto. Eso es cultura, ya lo que nos va a diferenciar en el caso de costumbres. Entonces, son conjuntos de prácticas sociales que van a determinar las costumbres de un grupo de personas. Pero ojo, todavía no está terminada esta definición. ¿Qué más sigue? Estas culturas, ¿cierto? O estas prácticas sociales son dinámicas. ¿Qué significa dinámica? ¿O qué significa dinámico? Dinámico es algo que se mueve, ya que no se queda quieto. Es algo que está de allá para acá. Se está moviendo. ¿Ok? Por lo tanto, estas prácticas sociales no son estables en el tiempo. No es la misma práctica social del Chile del 2020 a la misma práctica social del Chile de 1900. Hay, ya al principio hay 120 años de diferencia, pero no solamente eso, sino que hay costumbres, hay prácticas sociales distintas. Por lo tanto, estas prácticas sociales se van moviendo. ¿Ya? Y como no son las mismas, son modificables. Entonces, las prácticas sociales se van modificando y adaptando. Vamos de nuevo. Las prácticas sociales, cultura, son dinámicas. Ya van modificándose. Van adaptándose a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo. Pero también van a estar influenciadas fuertemente por el contexto geográfico. Por lo tanto, vamos a tener culturas, ¿cierto? Arraigadas al mar, porque eran culturas que estaban y que vivían en las costas. Pero vamos a tener culturas arraigadas, ¿cierto? A la plantación de hortalizas, maíz, etcétera. Porque están más al interior y no hacia la costa. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que el contexto geográfico va a afectar la cultura. ¿Ok? Entonces, disculpen. Entonces, tenemos la cultura, conjunto de prácticas sociales. ¿Cierto? Son dinámicas, van modificándose en el tiempo, van adaptándose en el tiempo. Y todo está influenciado por el contexto geográfico. Por lo tanto, tenemos el tiempo como fundamento para la cultura. Tiempo, pero también espacio. Tiempo y espacio. El espacio es el lugar. Lugar geográfico, espacio geográfico, lugar físico. ¿Dónde estamos? En este momento estamos en Antofagasta. Entonces, el tiempo va a influir y el espacio también va a influir. ¿En qué cosa? En las prácticas sociales. Por eso vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener que la mayoría de los chilenos, ¿cierto? Tienen costumbre tomar once. La costumbre puede ser una práctica social, por lo tanto, es parte de nuestra cultura tomar once. ¿Qué es tomar once, cierto? Un tecito, una leche, un cafecito, ¿cierto? Algo para tomar, caliente, un pancito, un pan con algo. ¿Ya? Generalmente, eso es tomar once. Puede variar, cierto, un completito, algo para masticar más. Pero, ¿qué pasa? El chileno generalmente, generalmente, va a tener tres almuerzos, ¿cierto? O tres comidas. Desayuno, almuerzo y once. Entonces, habrán en otros lugares otras culturas que tendrán cuatro, ¿cierto? Desayuno, almuerzo, merienda y cena. O habrán también chileros que también cenarán. ¿Ok? Pero el común general, ¿cierto? Es tomar once. ¿Por qué hago énfasis en esto? Eso es una práctica social. Por lo tanto, es una cultura. Es parte de la cultura. Pero, ojo, esta práctica social puede estar repartida, ¿cierto? A lo largo del territorio, en Chile. Pero, quizás, dependiendo de donde uno esté, esta práctica social se va a ir modificando. Se va a ir adaptando. Ojo, quizás en el sur vamos a tener pancito amasado. O en las costas vamos a tener, no sé, pues, vamos a almorzar o vamos a tomar once con una reineta. Etcétera, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo. Es muy, pero muy típico y común que en la Patagonia, en la zona austral del territorio chileno, se tome mate. Y hay una cultura del mate, es decir, una práctica social del mate. ¿Ya? Hay una forma de pasar el mate y no se tiene que revolver, tú tienes que tomar así, etc. ¿Ya? Los argentinos también tienen esa práctica social. Pero quizás en otra parte del territorio chileno no la tenemos. ¿Por qué? Porque se adapta, ¿cierto?, en el tiempo, pero también se va a adaptar en el espacio, el espacio físico, geográfico. Por lo tanto, esa es una cultura, ¿ya? Esa es la cultura. Son un conjunto de prácticas sociales, los que nos define, ¿cierto?, los que nos va a definir. Pero ojo, las personas van a tomar estas prácticas sociales y las van a reinventar o reapropiarse según su conveniencia. ¿Ya? Entonces van a haber distintas formas, horas y lugares para tomar el té. Por ejemplo, acá, yo no soy antofagastino, pero cuando llegué a Antofagasta me di cuenta que muchos iban a tomar once, ¿cierto?, a la playa. Iban a tomar tecito, una leche, ¿cierto?, a la playa. Eso es propio de acá del norte. Pero también vamos a tener otra práctica social. Los bailes caporales o los bailes religiosos también. ¿Ya? Y eso también es propio de esta zona. Y así, esa es la cultura, ¿cierto?, prácticas sociales. ¿Ok? Ya. Y como vamos a hablar de que cómo se creó nuestra cultura en un contexto histórico, ¿cierto?, entonces, si lo vamos a ver desde una mirada y perspectiva histórica, tenemos que entender que el tiempo y el espacio, lugar geográfico, ¿cierto?, van a influir en cómo actuamos o qué prácticas sociales tenemos. Siempre se ha sabido que nosotros somos mestizos, pero no solamente mestizos en un tema genético o racial, porque hay que empezar a dejar esas costumbres racistas. ¿Por qué racistas? Si no porque hablamos de raza, no empeyorativo, pero hay que dejar esas costumbres de raza, ¿cierto? Y miremos las costumbres o miremos las cosas como cultura, miremos las costumbres de las personas y no tanto, ¿cierto?, el tema genético. Y en este caso, ¿cierto?, genéticamente somos mestizos, pero culturalmente, en nuestras prácticas sociales, en lo que hacemos diariamente, también somos mestizos. Tenemos mucha influencia de Europa, especialmente de España, pero también tenemos mucha, pero mucha influencia de nuestros pueblos originarios, ¿ok? Y dependiendo de la zona, las prácticas sociales son distintas, ¿ok? Entonces, obviamente, en Temuco no van a tener la misma y exactamente la misma práctica social que en Antofagasta, y así, ¿ok? ¿Por qué? Porque se va adaptando, se va modificando. Pero vamos a tener que lo primero que pasó acá en América, y en el caso chileno también, obviamente, va a hacerse un sincretismo cultural. ¿Qué es un sincretismo cultural? ¿Qué es el sincretismo? Básicamente, el sincretismo es cuando, ¿cierto?, dos o más culturas se van a mezclar. Entonces, dos o más de dos, ¿cierto?, prácticas sociales se mezclan. En este caso, la cultura, ¿cierto?, española, europea, con la cultura propia de cada pueblo indígena. Y se va a mezclar, ¿ya?, y al mezclarse, ¿cierto?, va a salir un, se va a mestizar. Pero ese mesticismo, ¿cierto?, se llama sincretismo cultural. Es una mezcla. Por lo tanto, se van a adaptar estas culturas, la una con la otra se adaptan y se generan cambios culturales que van a crear una cultura nueva. Teníamos cultura A, cultura B, nos van a dar igual cultura C. Veámoslo matemáticamente. A más B nos daría C, ¿cierto? Cultura española, cultura indígena, nos daría cultura chilena. Pero, ojo, esta cultura chilena no sería la misma que tenemos ahora, sino que es la cultura chilena durante la colonia. En otra clase vamos a hablar sobre la colonia, ¿ok? Es un periodo de tiempo, ¿cierto?, en el cual España gobernaba América. Pero en este caso, durante ese periodo, van a transformarse, ¿cierto?, nuestra cultura y se va a crear una cultura nueva. Una cultura que se va a adaptar a lo largo del tiempo. ¿Qué va a pasar acá? Por ejemplo, vamos a tener los bailes religiosos. Aquí en el norte, ¿cierto?, el baile, la fiesta de la tirana. Todo eso es sincretismo cultural. A ver, los pueblos andinos eran pueblos fiesteros. Les gustaba la fiesta. Tenían un calendario lleno de fiestas, dependiendo de cada momento en el año, ¿cierto?, que había una fiesta. Por ejemplo, el 21 de junio, ¿cierto?, es el año nuevo indígena en general, porque es año nuevo mapuche, año nuevo aymara, porque es el solsticio de invierno. Y había una fiesta. Pero, ojo, todo eso va a ser tomado por los españoles, que van a tener una misión, ¿cierto? Los españoles vienen a América encomendados por el rey, ¿cierto?, los reyes. Los reyes van a tener una misión. La misión de ellos es evangelizar, ¿ya?, entonces van a ser misioneros, van a evangelizar a la población indígena. Pero, ojo, eso era lo que querían los reyes, ¿cierto?, mientras que lo que quería el español común y corriente, ¿cierto?, quería enriquecerse. Encontrar la ciudad del Dorado, ganar dinero. Entonces, la misión fundamental, que comía, era evangelizar. Por lo tanto, cuando los españoles vieron, ¿cierto?, el gran número de fiestas a los dioses indígenas, dijeron, no, tenemos que parar esto, pero ¿cómo lo hacemos? Y se les encendió la empolleta, ¡pum!, ¿qué hicieron? Mezclaron la cultura religiosa católica con la cultura, ¿cierto?, indígena. Y vamos a tener, por ejemplo, los bailes religiosos con temática indígena, pero le están bailando a la virgen. ¿Por qué? Porque se van a mezclar estas dos culturas y van a formar una nueva, ¿ok? Y así, por ejemplo, por ejemplo, nuestras comidas, las comidas de cada uno, reflejan, ¿cierto?, este intercambio cultural, pero también esta mezcla de culturas, ¿ok? En América, en América no existían todos los productos, por ejemplo, para hacer una cazuelita de pollo, no existía, no había cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque el pollo o la gallina, ¿cierto?, no existía en América. Eso lo trajeron los españoles, los españoles trajeron esa ave, pero además, los españoles tampoco hubieran podido hacer una cazuelita, ¿cierto?, con pollito, con papita, con choclo. No, ¿por qué no?, porque la papa y el maíz son americanos, son de acá. Por lo tanto, para poder crear una cazuela, ¿qué se necesita? Se necesitan productos que son europeos y productos que son americanos, autóctonos. Pero luego se juntaron, ¿cierto?, cuando los españoles estaban acá en América, se juntaron y se crearon nuevos productos. Y así, si uno empieza a ver la comida, las cosas que uno tiene, por ejemplo, un completo. Un completo era improbable antes de la llegada de los españoles, tanto aquí en América como en Europa. ¿Por qué? Porque, primero, la vienesa, ¿cierto?, es un embutido. Los embutidos son propios de la cultura europea española. El pan, el trigo, ¿con qué se hace la harina, cierto?, con trigo. El trigo no era, no había trigo aquí en América. Acá en América no existía el trigo, pero lo que sí existía era el tomate y la palta. Por lo tanto, ¿cierto?, los ingredientes están mezclados. Yo les invito a ustedes, a quien busquen, si pueden, por internet o por donde ustedes crean, ¿cierto?, apropiado, busquen. De dónde, y vean su comida preferida. La mía, por ejemplo, un pastel de choclo. Qué rico, ¿cierto? ¿De dónde provienen cada ingrediente? El pollo, ya lo vimos, ¿cierto? El pollo para que esté dentro de esa pastel de choclo. No era americano, era europeo. Entonces, antes de la llegada de los españoles no hubiera podido existir. Pero el choclo, el maíz, sí era americano. Bueno, entonces, ustedes tendrían que ir viendo, ¿cierto?, y yo les invito a hagan ese ejercicio. Vean, ¿qué comida les gusta? Ah, los fideos con salsa. Ya. Analicen. ¿De qué se hacen los fideos? De harina, de trigo. El trigo existía acá en América. La carne, un asadito. La vaca, ¿cierto?, el vacuno existía aquí en América. ¿Ok? Entonces, les dejo esa invitación para que ustedes lo revisen. Por lo tanto, recopilando, ¿cierto?, vamos a tener que la cultura son prácticas sociales que se van a modificar a través del tiempo, pero también con el contexto geográfico. Eso es la cultura. La cultura, prácticas sociales que se modifican, que se reapropian, que se generan nuevas. ¿Qué pasó aquí en América? ¿Qué pasó? Hubo un sincretismo cultural, tanto religioso como cultural, hasta en lo que comemos. ¿Ok? Y eso es cultura. Así se va creando la cultura. Pero, ojo, insisto en esto, la cultura no es algo estático, no es algo para siempre. Es algo que se va modificando. Ustedes hagan, hagan memoria, hagan memoria, cuando eran chicos, cuando eran pequeños. ¿Se hacía lo mismo que ahora hacen los pequeños de ahora? No, ¿cierto? Ahora los niños están pegados a un celular, a una tablet. Antes no, antes se jugaba. Entonces, hagan esa memoria y vean. Uh, verdad, las prácticas sociales, lo que la gente hace, va modificándose en el tiempo. ¿Ok? Pero también se modifica a través del lugar geográfico. ¿Ok? Entonces, ¿estamos claros en lo que significa cultura? Espero que sí. Entonces, vamos a tener que la cultura, ¿cierto? Entre los españoles y los indígenas, se va a crear aquí una nueva cultura. Por lo tanto, ahora nos toca ver los pueblos indígenas en Chile. Pero, ojo, no nos vamos a meter exactamente en los pueblos específicamente, por ahora. Porque, ¿a dónde están? En el libro están explicados, ¿cierto? ¿Qué me interesa a mí en estos momentos? Que ustedes aprendan algunos conceptos. ¿Han escuchado el concepto de nómades? ¿Han escuchado el concepto de sedentario? ¿Ok? ¿Qué significará? Vamos a partir por el del nómades. Nómades, básicamente, hace referencia a un pueblo que no se queda estático en el mismo lugar. ¿Ok? Por lo tanto, se va moviendo un grupo de personas, o una persona puede ser, ¿cierto? Se va a ir moviendo de lugar en lugar. Nómades. No se queda quieto en un mismo lugar. Por ejemplo, ¿ustedes serán nómades? Pero, ahora falta la otra, el otro concepto. Sedentario o sedentarismo. Si han escuchado, yo creo que han escuchado en la televisión hablar de que en Chile hay gran sedentarismo. ¿A qué se están refiriendo ellos? Se están refiriendo que estamos engordando. Estamos cada vez más pachonchitos, más gorditos. ¿Por qué? Porque tenemos poco movimiento. Pero, ojo. Nosotros, culturalmente, prácticas sociales, somos sedentarios. ¿Por qué? Porque tenemos una casa, un lugar donde vivir. Muchos han vivido muchos años en el mismo lugar. Otros quizás han cambiado de casa, pero no es que ellos se cambien de casa todos los años, continuamente. Sino que se establecen en un lugar. Por lo tanto, sedentarismo o sedentario es una persona o una comunidad que se establece en un lugar. Y si se establece en un lugar, pueden crear hasta ciudades. Por ejemplo, Antofagasta. ¿Cierto? Es un asentamiento humano. Se quedaron ahí. Por lo tanto, nómades, un grupo de personas o una persona que se va moviendo, ¿cierto? Sedentario, un grupo de personas o una persona que se queda en el mismo lugar. Pero, ojo. Esto es fundamental porque vamos a tener pueblos indígenas que van a ser nómades y vamos a tener pueblos indígenas sedentarios. Vamos a tener de las dos distintas prácticas sociales. Una cultura nómada y una cultura sedentaria. Pero esta cultura está fuertemente influida por el contexto geográfico, por donde vivían. Por lo tanto, vamos a tener que hay pueblos, ¿cierto? Que necesariamente van a tener que moverse de un lugar a otro para poder sobrevivir. Y vamos a tener estos pueblos que se van a llamar cazadores o recolectores. ¿Por qué? Por ejemplo, yo voy, ¿cierto? Armo mi carpa, mi chocita. Voy y voy a buscar alimento al bosque, al mar, si es que no hay bosque. Por ejemplo, aquí en la costa. Yo saco alimento, ¿cierto? Y cuando se termina ese alimento, el periodo, yo me voy a mover porque necesito alimentarme. Porque van a haber periodos donde hay más alimento y hay periodos donde hay menos alimento. Por lo tanto, yo voy a tener que moverme. Puedo cazar mi comida o puedo recolectarla, recogerla. Por ejemplo, hay pueblos, los pueblos de aquí, ¿cierto? Del norte, generalmente los que vivían en la costa son pueblos nómades, recolectores. Recolectaban conchitas, ¿cierto? O, ¿cómo se llaman? Mejillones, que ahora les llaman, ¿cierto? Para comer. Entonces, ahí y comían todo lo que podían y después continuaban, avanzaban, ¿cierto? Hacia otro lado, comían todo lo que podían y así. Iban avanzando. No se quedaban estáticos en un lugar. Lo mismo que otros pueblos, ¿cierto? En el cual iban ahí, ponían su carpa, su choza y buscaban alimento. Entonces, van a haber alimentos que se van a acabar acá. Pero, ojo, es invierno. Quizás más al sur hay otro tipo de alimentos. Nos movemos más al sur. ¿Ya? Entonces, los pueblos nómades van a buscar y se van a mover fundamentalmente buscando su alimento. Pero, ojo, también puede ser que busquen alimentos no solamente para ellos. Pueden buscar alimentos para sus animales. Por ejemplo, imaginémonos que acá es un campo verde. Pero solamente va a estar verde desde junio a agosto. Después de eso, se pone seco. Por lo tanto, yo voy a tener mis animales comiendo acá durante esos meses. Pero cuando se acabe el periodo, los voy a mover a mis animales a otro lugar en donde tengan comida. ¿Ok? Entonces, pero yo me voy a mover con ellos. Vamos a ser, en ese caso, somos semisedentarios. ¿Por qué? Porque, claro, me voy a establecer acá una temporada. Para la otra temporada, me voy a establecer, por ejemplo, en Calama. Y después, después que se termina el verano, me voy a establecer acá de nuevo. Y así sucesivamente. Se están moviendo, pero se mantienen en dos puntos sedentariamente. Ya, pero ojo, el nómado se va a estar siempre, siempre moviendo. Entonces, vamos a tener pueblos indígenas nómades y pueblos indígenas sedentarios. Lo que va a caracterizar, la característica primordial de un grupo nómade es la recolección y la caza. Entonces, ellos, recuerden, insisto en esto, van a moverse por su alimento. Entonces, van a recolectar su alimento, recogerlo de lo que nos dan los árboles, la tierra, el mar, o van a cazarlo. Ir a cazar ballenas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, los nómades se van a caracterizar por la recolección y por, fundamentalmente, ¿cierto? La caza. Cazadores, recolectores, se llamarán. Pero el sedentario va a tener otra característica. El sedentario va a decir, yo me voy a quedar acá. Ojo. Pero como yo no me voy a mover a buscar mi comida, necesito crear mi comida. Necesito que mi comida esté siempre disponible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? La agricultura. Por lo tanto, voy a plantar, cierto, mi semilla para que crezcan maíz, papas, lo que sea. ¿Ya? Hay distintas plantaciones. Pero la gracia de esto es que van a crear agricultura. Pero ojo, no solamente agricultura. Porque no eran vegetarianos, precisamente. También podemos crear, cierto, la ganadería. Vamos a tener animales pastando. Entonces, lo podemos trasladar a los animales dependiendo de la estación del año. Pero yo me quedo, es como mi casa fija es esta y yo traslado a los puros animales. Por ejemplo, hay una, en la cuarta región, fundamentalmente están los arrieros. ¿Qué hacen los arrieros? Ellos tienen su casa, ¿cierto? Tienen su casa. Pero ellos van con sus animales hacia la cordillera. Pasan meses ahí. Y cuando ya se termina el alimento en la cordillera, bajan con los animales. ¿Ok? Se van a mover. Pero van a tener animales. Por lo tanto, van a ser muchos agricultores y ganaderos. La ganadería, la crianza de animales. Los sedentarios, por lo tanto, se van a caracterizar por ser agricultores y o, puede ser una de las dos, o las dos, y o ganaderos. Los sedentarios, nómades, sedentarios, nómades que se mueven buscando comida, recolección y caza. Sedentarios que se quedan en un lugar haciendo agricultura y o ganadería. ¿Ok? Entonces, ¿por qué explico esto? Porque ustedes tienen que saber que en Chile había distintos pueblos indígenas. Y esos pueblos indígenas tenían distintas costumbres. Ganaderas, agricultores, cazadores, recolectores. Y todo esto formaban los nómades y los sedentarios. Entonces, habían pueblos nómades por un lado y pueblos sedentarios por otro. Habían pueblos que vivían en sus canoas, principalmente en la Patagonia. No bajaban, y bajaban muy rara vez a la tierra. Pero si no, formaban sus clanes familiares dentro de una canoa. Ellos, por lo tanto, eran nómades. Pero eran cazadores. ¿Por qué? Porque cazaban lobos de mar, algunas ballenitas, ciertos peces, etc. Entonces, eran cazadores. Pero habrán otros, ¿cierto? Como, por ejemplo, los pueblos mapuches. Ellos van a ser más agricultores. Van a cultivar la tierra. Van a también ser ganaderos. Van a tener sus animales. Y se van a reunir ya no en familia, sino que en clanes más grandes. Entonces, distintos pueblos, distintas formas de vida. Cultura. Recuerden, cultura. ¿Ok? Y aquí ahora les vamos a hablar del libro. Módulo 1, ¿cierto? Por si acaso, aquí en la portada salen justo estas máscaras que son típico, típico y un reflejo muy obvio del sincretismo cultural y religioso que se vio aquí en el norte. Entonces, la actividad que ustedes deben realizar está en la página 30 y 31 de este libro. No sé si se ve, pero esta es la actividad. Esta es la actividad que ustedes tienen que realizar. Pero ojo. ¿Cómo vamos a saber de dónde están las respuestas? Y yo les digo al tiro. Desde la página 21. La página 21. Ustedes van a encontrar los pueblos indígenas. ¿Cuáles? Están los aymaras. Están los licanantay o atacameños. Los changos. Los diaguitas. Están rapanui. Los mapuches. Los chonos. Los tehuelches. Los kahuescar. Los segman o los onas. Y los yamanás o yaganes. ¿Ok? Y están ahí. Están ahí. Entonces. Entonces, usted, después de haber leído esto, ¿cierto? Va a tener que hacer la actividad de la página número 30. La página número 30. A la 31 hay preguntas. La primera pregunta. ¿Qué pueblo originario habitaban en su región? Entonces, usted tendrá que contestarla. ¿Ya? ¿Qué pueblo originario o qué pueblo indígena habitaba Antofagasta? La región de Antofagasta. ¿Ok? Entonces. Entonces. En la próxima clase vamos a seguir hablando de esto. Pero ahora nos vamos a meter más a profundidad. Ya vimos la creación de la cultura, de nuestra identidad. Vimos, ¿cierto? Los pueblos indígenas en Chile. Pero en el caso de que existen dos formas culturales. ¿Cuáles son? Los nómades y los sedentarios. ¿Ok? Y con esta actividad ustedes van a aprender sobre los pueblos originarios o los pueblos indígenas. ¿Cierto? Que están en el territorio chileno. ¿Ok? Entonces. Espero que les haya quedado claro. Primer punto. Cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es un conjunto de prácticas sociales que se modifican. Por el tiempo, por el contexto geográfico que se van adaptando a través de este tiempo, a través de los años. Los pueblos indígenas. Pero son prácticas sociales. Y en los pueblos originarios. Punto número dos. Vamos a tener los nómades que se mueven de un lugar a otro buscando su comida. Y estos nómades son principalmente cazadores y recolectores. Pero también vamos a tener otros pueblos indígenas que van a ser sedentarios. Estos pueblos indígenas sedentarios van a caracterizarse por la agricultura y por la ganadería. Por lo tanto, chicos, espero que hayan aprendido en esta clase. Recuerden hacer la actividad de la página número 30 de 31. Que les vaya bien en sus hogares. Quédense en casa. Lávense las manos. Ocupe mascarillas. Y espero que se encuentren muy bien ustedes en sus hogares. Hasta luego. Ocupe mascarillas.